Sus padres, Irina y Kevin McCarty, fallecieron en el t*** masivo en Highland Park. Robert Grimo, un joven de 21 años, opacó la celebración con una herramienta semi-automática. Agredió a un grupo de personas dentro del desfile. Le quitó la vida a 7 y dejó a 26 personas heridas, entre ellas el hijo de 2 años de este matrimonio, quien fue rescatado por sus vecinos para mantenerlo en un lugar seguro. Después del incidente presentado, los abuelos de Aiden lo recogieron y mostraron su conmoción por la partida de los padres del pequeño. En el sitio web GoFundMe se realizó la recaudación de fondos para el pequeño Aiden al conocer que quedó huérfano en busca de ayudar a su familia para lidiar con esta tragedia. En la recaudación se pudo recoger 3 millones de dólares.